Porque la verdad, yo quiero que se vayan, pero bien bailaditos, ok, bien gozaditos Vamos a poner una cumbia sabrosa, y ahorita vienen los corridos pesados con banda para mi jado en 3, 2, 1 Así que, vamos a poner esta cumbia sabrosa, tema de estreno, corregido y aumentado Bueno pues, como siempre digo, mi gracia a todo el corazón, a todos mis cicatotes, organizaciones, solideros, grupos Vamos a poner esta cumbia con un chingo de huevo y sabor al ritmo y al estilo de Nada más y nada menos de Iván Cantor, Shadow Records, esto se va para mi jado ese pinche Bobby Tema de estreno se llama y se titula Se llama Mikatar, vamos a bailar sabroso el tema, nos dice ¿Por qué será que tu cantar te va a ir con un trigo de cumbia? ¡Huevo! Vamos a bailar señores las cumbias pero con un chingo de huevo y sabor Se llama Mikatar, tema de estreno de mi jado ese maldito Bobby, dice Que suene, pero que suene bien sabroso las cumbias con hueva, dice Vamos a bailar, uno por uno y nos amanecemos, dice Venga el sabor, dice Venga los saludotes, no te pide una danza, ni mucho menos Un danzón dice, solo quiero un saludo, que se escuche bien, perróquese Para toda la organización dice, llegaron tus hijadotes Sonideros legendarios, venga dice para legendario Bobby Las chulis, ese nitro coquetro, rey vikingo Venga parece a Marilyn, es Kipi, su como fondo dice DJ es loca, las yayis, para legendario Francis Parece tumbador Vanessa, Lady, Wiki, Richie dice Venga Blanchino, Chicago, Sony, Montana, hoy tú y siempre con sonido zombie Zombie maldazos ese Sonido Todos los chomelos de Tlapa Guerrero, dice A huevo, venga Dice para el padrino Reyes Allí en Tlapa Guerrero No soy famoso Pero venga, dice A representar A la organización, dice Que no busca fama Irresistible de York, mis hijadotes Famosísimo Master Simba Este roli bien de la triste Villafranco, soy chiquita Peligrosa, divertida, dice Redoncita Sonido travieso Venga parece Slippi Irresistible, dice Furia Latina, dice Son mi madrazo Todos mis hijadotes Organización, dice Irresistible de York Todo está el técnico de El 3, 2, 1, dice Sonido, ilusión Ese a huevo Dice Ahí va para el rey Julis Con Getro Nitro Gobis Kipis Venga para Sony Mota Esa yallita, dice Venga, dice para Mari Richi Chino Sonido Mercurio Sonido Infinito, dice Netro Vickico DJ's Loca Esa es Vanesa Ringo Y sabor Todos mis hijadotes Dice Sonido Vegetarios Lo dice El padrinote reyes A huevo Su mi madrazo Entre cables Y bocinas Oye Sonido Sofi Eres el chismón De las cabinas Ahora quiero Dice Que me saludes Al agradecido Más chingón Ese Sonido Vegetarios Venga para ese rey Julio Con Getro Vickico Esquipis Es loca Infinito, bonito Bobby Chino Richi, Bransi, chulis Vickico Mari Lisoni Mota Y se Vanesa Y la yallita Dice que se escuchen Los son mis madrasos Da potas Ese A huevo Son mis madrasos Lo dice ese maldito Esquipis Ese Legendarios Mis hijadotes A huevo Son mis madrasos Dice porque venimos Por una sola razón Apoyar Dice A sonido zombie De puro pinche corazón Por mis hijadotes Irresistible Dice Ese Mr. Simba Venga para esa nena Esa Xochit Pilla Franco Dice Esa Reducida Venga dice para Esa peligrosa Esa divertida Lo dice Rolim Dice mi hijadote Son mis madrasos Dice Dice como dijo Lázaro Cardenas Dice Y los conmigo Benito Juárez Niños de la noche Dice Contra los lugares Famosos Pocky Grabo Sangre Yogi Y el perrito Son mis madrasos Venga dice Dice Y el presente Venga con sonido zombie Dice Los hijadotes Organización que no busca falta Irresistible Irresistible Dice Vamos Máster Simba Rolly Business Actriz de Villabrango Xochitl Venga para chiquita Peligrosa Divertida Redoncita Sonido travieso Sleepy Irresistible Furious Zombie Madraso Escúchalo Escúchalo Venga el sabor Dice Venga El sabor Y ya llegó Blanca Nieves A huevo Ya se va Happy Christmas Dice Que sabor Dice Para mis chingadoses Presentes Niños de la noche 21 A huevo Y ya se va Echa la misión Los recos Candela Recos Ese pinche Cesar Dice Todos mis chingadoses Irresistible Niños presentes Por supuesto Hasta nada más Bueno pues No se va